hoy les cuento que ayer se inauguró en perú específicamente en el centro de convenciones de lima la edición número 52 de la asamblea general de la organización de estados americanos la oea el principal foro político de las américas y que durará doctor fernando los próximos tres días bajo el lema juntos contra la desigualdad y la discriminación esta cumbre reúne a por lo menos 30 representantes de todo el continente americano que tratarán y debatirán proyectos de resolución y también declaraciones sobre la dictadura y las violaciones de derechos humanos de nicaragua también doctor fernando se va a tratar la situación de seguridad en haití la migración venezolana y también la invasión de rusa a ucrania que dicen estos representantes que estaría amenazando la seguridad alimentaria de américa latina sobre venezuela se espera que no sólo se trate el tema de la migración doctor fernando sino también la situación de los derechos humanos a propósito del informe que presentó al respecto la organización de las naciones unidas esta semana adicionalmente se discutirá también sobre el proceso de elección del nuevo presidente del banco interamericano de desarrollo recordemos el estadounidense mauricio claver carone fue destituido doctor fernando por comenzar una relación con una empleada y esto violaría las prácticas de la institución los discursos inaugurales se subieron a cargo ayer por el presidente de perú pedro castillo como el anfitrión de la asamblea y también el secretario general de la oea luis almagro quien destacó doctor fernando el papel de la democracia en la región y afirmó que ésta nunca debería ser sacrificada pues es la democracia la única que puede y debe dar soluciones a la gente por su parte el presidente peruano se refirió a los puntos del lema de la asamblea desigualdad y discriminación dijo que son una amenaza permanente contra los pueblos de américa pero que tiene fe en que estos puedan luchar juntos contra ellas una intervención muy esperada la del presidente ucraniano volodymyr selensky doctor fernando el mandatario ucraniano agradeció a la oea en su intervención por suspender el estatus de observador permanente que tiene rusia en la oea pero que se necesitaba mucho más y por eso le pidió a todos los países de américa que apoyen las sanciones contra rusia también selensky doctor fernando recordó las luchas de independencia de hace doscientos años de casi todos nuestros países pues le preguntó a los funcionarios presentes de qué lado estaría simón bolívar de qué lado estaría también san martín de qué lado entonces hubiese estado miguel hidalgo pues otro prócer de américa latina pues en el caso de que estuvieran actualmente en el mundo de hoy con la guerra de rusia ucrania y además dice él que según lo que él cree y lo que él estudiado de estos personajes pues ayudarían al país más pequeño y no a ese gran país que está saqueando a el país más pequeño para hoy se espera la intervención de el secretario de estado de los estados unidos anthony blinken que recordemos lleva ya varios días visitando algunos países de américa latina bueno de manera pues que a tener esto presente y como le parece en que estaría bolívar en medio de la guerra con ucrania ay dios mío ay dios la gente sí que le gusta perder tiempo y hacer estas extrapolaciones tan ridículas y tan absurdas de qué lado estaría bolívar se ve que no ha leído una página de las escritas por bolívar donde queda clara su posición ante la vida y ante el mundo y y y y y y y y